Cuando nos han desprestigiado, cuando hemos tratado de ser lo más pacífico. La realidad, no, la realidad que ustedes quieren mostrar. Muestra una pura cara de la realidad, la que no se los patrón. No, pero miren la realidad que ustedes quieren mostrar. Son cinco minutos de marcha cultural y 20 y media horas de desmane. De los millones y millones que pierde la municipalidad de Santiago. No hay peor mentira que la mitad de la verdad. Nosotros no estamos chamanando ni por otra. Entonces, ¿por qué muestran lo de un malo? Pero muestran lo malo. No, si sé, que hay unos frites que tiran hueás de puta y si sé. Pero, puta, nosotros estamos hablando. ¿Y cuánto me costó que se sacaran los audífonos para escucharlo? Perritos estamos hablando. ¿Qué tienen? No, si no, no. Mira, ahora está al aire y está con los audífonos porque no le interesa escuchar que usted está hablando. Sí, pero yo te estoy escuchando. Pero, ¿por qué no puede escuchar él también? Aplausos y le grabando también. Porque él es el rostro de la tele, por eso. Y se ahorran todo este cuento. Y dicen que los cabros hablen y les muestran un ratito de la tele. ¿Qué les parece? Los estudiantes tienen voceros y ellos le van a hablar. Bueno, pero ellos no tienen derecho. Pero si ellos tienen sus voceros, ¿o no? Pero muestren lo que pasa realmente, muestrenlo. Los voceros son los que tienen que hablar. Un día lunes los dirigentes de la ANEF fueron desalojados por los pacos violentamente, les pegaron a mujeres y nadie, ningún canal, mostró a esa hueá. Nada. La hueá se muestra por YouTube porque nosotros subimos los videos que grabamos ese día. Pero los pacos violentamente bajaron a mujeres, dirigentes nacionales de la ANEF, la bajaron del Ministerio de Cultura. Cuando al Ministerio de Cultura lo están investigando por robar plata, la televisión no informa nada. No informa ni siquiera el maltrato en contra de mujeres, que son dirigentes nacionales de la ANEF. Y a los periodistas parece que no les importa. Comprometanse a su trabajo, muestren la verdad. Eso es lo que nos falta. ¿Les parece que es correcto que nos presenten con una imagen de un vándalo? ¿Les parece que es correcto? Ya, pues, bueno. Hay que ver, yo también, me van a jubilar aquí mismo. Es lo que dijo usted, puta, la verdad, ojalá que todos digan lo mismo. Pero ¿qué es lo que molesta? Que gente que sale en el aire, que sale en la cámara, 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 de allá, en todo un circuito, un sistema, no es así, o sea, allá graben, si fue así de simple, claro, ustedes lo pueden hacer con sus teléfonos, con sus cámaras, pero esta güey yo no puedo mandar imágenes, o sea, yo, oye, van a graben allá, claro, así como que yo me tuviera que transportar, pues, así, y grabo allá, no es así la güey nada, todo tiene un sistema, ¿está bien, no? Entonces, hay que partir por eso también, ¿está bien? O sea, de conocer un poco, pero yo te digo, si nosotros no estuviéramos acá, si la prensa en general, si el señor que nos está grabando ahí todo, sería peor en la calle, imagínate cómo sería, ahora los pagos son pesados, imagínate unos melicos en la calle, ¿por qué? Porque a Juan se le va de las manos, o sea, a Juan de repente que está ahora a cargo, que dijeron que venían con el cambio, iban a hacer el cambio a la güey, no lo hicieron, ¿está bien? Porque todo el sistema está malo, si no se cambia la constitución, vamos a seguir con el mismo problema, y la constitución, tiene que votar, o sea, la gente tiene que, primero que van a cambiar las güey de raíces, ¿cómo está marcada la cancha, güey? La cancha está más marcada. O sea, ¿por quién vota para partir? Entonces, presidente que venga, va a hacer lo mismo, porque todos los güeyes creen que gobernan solos, no pueden gobernar solos. Yo no empiezo un diálogo cuando alguien me arroja cosas, elementos, no cuando me arrojan cosas, así yo no dialogo. ¿Tú vas a dialogar conmigo si yo te tiro algo encima? Roberto. Yo tampoco. Roberto, aquí nadie te ha arrojado, absolutamente nada. Pero ahora estamos conversando. No, yo sé que ustedes no, que ustedes pertenecen al mismo grupo. Si no son capaces, si no son capaces, son todos fachos. Son todos los güeyes, son todos los güeyes, son todos los güeyes, son todos los güeyes. Así yo no puedo... Roberto, mira, Roberto, mira, yo te quiero decir algo. Salí cuando veo noticias, y veo las entrevistas después de las marchas, que muestran a los fleites que están robando, la gente que está robando, a ellos los muestran y los entrevistan. ¿Por qué no entrevistan a un universitario que sabe por lo que está protestando? A él no lo entrevistan. Entonces, finalmente, ¿qué hacen con eso? Decir que los 20.000 que habían eran solo vándalos. A eso es a lo que voy. Jamás ha dicho. Si se ha dicho, si se ha dicho. Lees Mercurio, soy periodista, lees la prensa. Lo hago todos los días. Nosotros no somos parte de quiénes son. Yo por eso te estoy diciendo, jamás ha dicho. Jamás ha dicho. Nosotros no estamos en el mismo caso. Yo sé que no. Pero no, acabas de decir eso. No, no, es solo eso lo que te digo. Y la única prensa que nos cubre es la prensa independiente. La gente de la ARI, la gente de Vogue en Fuga, son los únicos que van y cubren nuestras movilizaciones. Y somos de... Es una cosa justa. ¿Pero qué pasa si nosotros... Pues el novito despacho. ¿El noticia? Yo jamás he dicho que la gente me van, la... No, 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 si no te estoy apuntando a ti, solamente estoy apuntando. No te estoy apuntando a la prensa en general. Lo dije tú, Roberto, has dicho eso. Solo apuntar a la prensa en general. Ok. Ok. Entonces finalmente podrían ser en general un poco más objetivos. Es lo único que se les pide. Ok, recoja tu inquietud. Si por la culpa de esta gente las weas siguen como siguen. Es una gente cerrada que no puede ver si la wea de la prensa informar por ambos lados. Y la gente está cerrada. Deberían hacerlo como por su profesión, por lo que creen en lo que deben mostrar, no por lo que les pagan. Eso igual es cómodo. Gracias. 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 Gracias.